A ver, Esparto, ya mire ese mapa y dime por dónde tenemos que ir exactamente. Mira, según el mapa, tenemos que irnos de frente. ¿Seguro? Porque luego, luego, yo no quiero estar dando vueltas y vueltas y vueltas para encontrar el tesoro. Eso es lo divertido de ser aventurado. No, pues no, yo no quiero dar la vuelta simplemente porque tú te confundiste y no supiste por dónde ir. Pero es que, mira, en el mapa me sale que de frente. Ok. Oye, por cierto, por cierto, Esparto, mira por allá y di algo, di algo, di, di, suscríbanse, di, suscríbanse. Sí, suscríbanse, chicos, al canal para tener más videos. ¿Y cuántos likes? ¿Y cuántos likes que se te traba la voz? 6, 6 mil likes. 6 mil likes, chicos, para más videos como este, así que no se olviden de dejar su like, suscribirse y recuerden que en la descripción está mi Twitter para que me vayan a seguir. Y así podemos hablar más cerquita. Y mi Discord también para que se puedan unir y venir con nosotros. Así que vete rápido, Aparthor. Sí. Dices que por aquí de frente, ¿verdad? Segurísimo. Sí, sí, de frente, de frente. Oye, por cierto, desde que te convertiste en vampiro y empezaste a hacer ejercicio, dejaste de tener ropa. Sí, lo sé. Es que me gusta mostrar mis vellos. Ajá, sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde? A ver, muéstrame el mapa. Mora. Sí, a ver por dónde. ¿Qué pasó? ¿Ves eso? Toma. ¡Oh! Lo veo, 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 lo veo. Este es, este es donde tenemos que ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, ¿ves esa cosa roja? ¡Oh! ¿Qué es eso? Ese es, pero ese es el monumento que tú dices que, 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 a donde está el tesoro, seguro que ese es lo que dice que está en el mapa? Sí, yo escuché en el pueblo a unos aventureros que habían encontrado un monumento extraño y que no podían pasarlo. ¡Ah! Pero que había un tesoro grande, que alguien, un pirata, había guardado su tesoro ahí. ¡Oh! Eso es increíble, Spartor. Eso quiere decir que encontramos el monumento perdido del, del bosque encantado. ¡Oh! Increíble. Escúchame. Pero, ¿y ahora cómo vamos a llegar al tesoro? Si hay mina. A ver, pásalo, tranquilo, a ver, a ver. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Hace daño. ¿Sí? ¿Hace mucho daño? ¿Hace mucho daño? Sí, hace más. Hay que pasarlo poquito a poquito. A ver. Solo necesito. A ver, tú dices que podemos pasar así. ¡Uh! Lo hice, lo hice, Spartor. ¡Uh! Cuidado, cuidado. ¡Uh! Voy a saltar, voy a saltar. ¡Salta, sale, cuidado! ¡No! ¡Pero, Spartor! ¿Por qué te pasas por la zona más chiquita, Spartor? ¡Pasa por la zona más grande! No tienes que ir por la zona más chiquita, mira. Aquí esta zona está más grande. Salta esta, salta esta, salta esa. Ahí salta, salta. Esta. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no saltaste? ¡Spartor! No, no se ve. Está invisible ese, ese láser. Eh, pues, porque... A ver, salta. Salta, no va para adelante. ¡Quédate quieto! Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo hiciste, lo hiciste. Salta de adelante para yo poder saltar este. Salta de adelante, salta de adelante. Salta, 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 salta. Ahí. Uy, yo también. Ahí está. Lo hiciste, lo hiciste. Ay, Spartor, tengo mucho miedo. Come, come. Espérate, espérate, espérate. Pasa al siguiente. Pasa al siguiente, pasa al siguiente. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! Ay, ya, 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 ya. Nos estamos haciendo mucho daño. Toma una menzanita. Uy, menos mal que vinimos preparados para esto. Yo salto, yo salto. Uy, listo, 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 listo. Esto está más fácil. Salta, ven para aquí, ven para aquí. Ven para aquí. Que si se enteran que estamos aquí, puede venir un jefe mortal y nos puede atacar. Que estamos atacando su, su, esto, secreto. Te imaginas, te imaginas que si nos defectan nos cae el techo. Te imaginas que sea un techo invisible, que ese techo, que nosotros no lo veamos al final. Si ahí, se derrumbe todo y nosotros no terminamos muriendo. Un techo color transparente. Ay, no, qué miedo. Pero ven, 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 salta, salta. Salta aquí, salta. Ok. ¿Dónde? Acá, acá, acá. Oye, ¿y es yo? Este está más grande. Aquí. Uf. Aquí, aquí, ven. Ey, este es X. Sí, sí, este es una X. Se va por acá. Ok, ok. Mira, mira, mira. Este acá. Uf. Aquí más despacio. Ven, ven por aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Este está más fácil. Sujétame, sujétame. Ahí está, ahí está. Te agarré, te agarré. Mira, vamos a saltar este. Uf. Uy, 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 uy. Ahí está. Oye, como que sí me da miedo porque baja mucho. Sí, sí, mira, salta acá, salta acá. Ahí, ahí, ahí. A ver. Salta. ¿Por qué voy a saltar ahí? No había nada, era mentira. Es que mira aquí, salta con cuidado, salta con cuidado. Estoy arriesgando mi vida. Acabo de saltar a un lugar que era in... Bueno. Bueno. No, 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 o sea, si me muero. Oye, por cierto, si tiramos algo, esto lo quemará, a ver. No, mira. Ah, no, pero esto... No lo tiene bien. No, no lo quema. Solo me te quema a personas. Me quedé con tus dólares. Solo quema a personas, Esparto. ¡Esparto! Ay, 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 perdón. No me lo empujes, por favor. Casi me muero. Ok, con mucho cuidado. Uy, despacio, despacio, despacio. Despacio que tú estás siendo muy peligroso, Esparto. Tengo mucho miedo porque no podemos morir y si no morimos... Esa vas a estar muy triste. ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. Salta, no, cuido. Ay, me lastimó. Esto parece en los juegos de calar maracán. A ver, intenta pasar esto. Sí, intenta pasar esto, Esparto. Confío, ¿te? ¿Te toca a ti? ¿Por ahí? ¿O por acá? No, por mí. Aquí, 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 aquí. Ven, por aquí. A ver, tú pasa por allá. Pasa, pasa, si no, no va. A ver, tú pasa por allá. Confío, 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 confío. Pasa, pasa. ¡Ay, ay, 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 ay! Vete, 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 vete. Vete por aquí. Sí puede, sí puede. Pero acá hay un pequeño espacio. Confío, confío, confío. Salta, salta, salta. Oye, no vi tu salto. Todo se acerca. Vi como si te hubiese estupido. No, creo que me dio lag. No, pues no pasa. A ver, tú salta aquí otra vez. A ver, salta ahí. Ahí, ahí, yo me voy a quitar. ¿Por qué quieres quitarte lo más difícil, Lula? A ver, ahora, ahora. Mira, no tengo espacio. Confío, confío, salta, salta. ¡Ay! Eres muy bueno en esto, eres muy bueno en esto. Ahora ya tengo más espacio. Ok, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Dame un espacio para allá, dame un espacio para allá que va a saltar. Ahí está, ahí está casi lo hicimos. Uno más, uno más es más, Esparto. Ese, salta ahí, salta ahí. Uf, uy, espérate, 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 no salte, no salte, no salte, no salte, no salte solo. ¡Mira, me salto dos! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me salté dos! ¡Me salté dos, Esparto! Hice un super salto así megasonico y hice... ¡Ay, me lo salto! Tú estás loca. ¿Qué es lo que hice? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, me falta! ¡Me falta! Pero no me empujen. Esparto, movíete, por favor. Me vas a empujar. Cuidado. ¿Vas a hacerlo para abajo? A ver, a ver, chifta, 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 ahí. ¡No! No, no se puede. No se puede pasar esto por abajo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Claro que no se puede! A ver, intenta, intenta por allá, intenta por allá, intenta por allá. Por allá, por allá. Chifta, chifta, chifta. Por ahí. Yo he bajado por acá, pues. A ver, pero échate, échate, échate. Ay, 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 ay. Pasa, pasa. ¡No! No, 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 no se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué tengo que morir yo? Pasa, pasa por aquí, pasa por aquí. ¿Por dónde te pasa? ¿Pasa por ahí? Ah, no, eso está difícil. Ya está, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, no pasa otra vez. ¡Ay! Confía, siempre confía en ti, siempre confía en ti. A ver, por aquí. ¡Ay! Ay, me golpeé. Pero ¿por qué te vas por ahí? Bueno, para el otro lado no pasa nada, ya pasé, ya pasé. ¡No, pero esparto! No, ¿qué? Esparto, no adelantaste. Bueno, si era por ahí, ¿eh? Si era por ahí. ¡Ah! Ay, tienes que ir, pero... Ay, casi, casi, esparto. Vamos, vamos, salta, 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 salta. Y ahora yo como... Ay, veníte acá, salta acá. ¡No, pero esparto! ¡No te vayas tan a la izquierda! ¡Vete, esparto! ¡Ve por aquí! Vamos a hacer esto rápido. Ok. ¡Ahí está! Ahí está. Vime, vime, para que tengas espacio y puedas saltar. Ahí saltas. Cuidado, no te muevas mucho. Y yo salto aquí. Ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Gracias, espacias, espacias, espacias! Tiene manzanas, tiene manzanas. Tengo, 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 tengo. Ay, gracias por la manzana. Ok. ¡Pasa, espacias, espacias, espacias! ¡Uf! ¡Uy, mira! ¡El tesón está ahí, esparto! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero hay poco espacio. A ver. Confío, ti, confío, ti. Ahí está. ¡Ya pasó este! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡No, hay parto! ¡Ay! Ya falta cada vez más poco, esparto. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cada vez hay menos... Sí, 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 cada vez está más difícil. Vete, vete, vete. Este está mejor. Este está más fácil. Vete para aquí. Corre, corre, corre. Ahí está. Yo me pego a este. Ya está. Falta poco, esparto. Falta poco. Pero... ¿Cómo pasaste la X, a ver? ¡Uy! Ahí está. Solo me tienes que saltar por encima. ¡Me quedé mis botines! ¡Me pasamos! ¡Pasamos! ¡Esparto, pasé! ¡Sí! 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 Ok. Mira lo que tenemos. Mira todas las cosas que tenemos. Tenemos mucho diamante, esparto. Tenemos para pagar el internet gas por un año. Esparto, somos millonarios. Esparto, somos millonarios. Mira cuánto diamante. Encontramos el tesoro perdido. Esparto, con esto vamos a... Mírame. Esparto, con esto... Con esto vamos a poder hacer... Cuidado. ...todos los tipos de cosas. Y... ¡Ay, me caigo! ¡Esparto, esparto! ¡Esparto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esparto. Esparto. Para. Me acabas. Nos acabamos de dar un beso de... casualidad porque me estabas rescatando para que no me caiga en el rayo láser. Esparto. Lo que un gombe hace. Esparto. Esparto. Esparto, me tengo que esconder. Mora. Esparto, deja tu un like. No, Mora, ¿por qué? Esparto, deja tu un like. No quiero, tengo mucha vergüenza. Adiós. Esparto, deja tu un like. Suscríbase.